El caballo Por el fuerte Sinaloa En el rancho El alacrán En el campo La esperanza Fue donde Nació el sultán Un morito Cabos negros Careto y fino Al andar Apotros de buen Registro De esa región Les ganaba En sus primeras Carreras También en Guadalajara Y en el caste de los Mochis Al totón Lo rasuraba Futuriti de hermosillo El dos mil Diez en Sonora Los mejores Dos añeros Querían la Bolsa y la gloria Al turo flores Llevaban Al sultán Por la victoria Y dieron Trescientas yardas El bonito Les tiró Catorce Noventa y seis Fue el tiempo Que les Marcó Con el Catorce Noventa y seis